Seguimos trabajando para que vivas y transites en una ciudad más segura. Con el plan de alumbrado eficiente, ya hemos colocado luminarias LED en más del 85% de las calles de micro y macro centro. El parque lineal General Manuel Eduardo Arias y las avenidas La Quiaca y Forestal en Alto Comedero. El nuevo sistema lumínico conecta a los barrios de la ciudad con el centro. Porque ese es el lugar que todos usamos para realizar nuestros trámites, nuestras compras y también nuestro esparcimiento. No paramos. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Seguimos transformando la ciudad.